El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial lanzó un plan en los últimos días en Rivera, un plan piloto de construcción en madera para viviendas de Mevir, que tiene como objetivo reducir los costos por metro cuadrado y el tiempo de obra sin perder la calidad de la vivienda, algo de lo que también se venía hablando hace tiempo, era un plan que se venía proyectando por parte de esa cartera. La iniciativa va a ser replicada, según está previsto, en varios departamentos, incluido Montevideo, y forma parte del plan Entre Todos, que impulsa la administración. Este plan también se propone la erradicación de asentamientos y para cumplirlo el gobierno aspira a aprobar en la rendición de cuentas un fideicomiso de unos 30 millones de dólares anuales, aunque la iniciativa no tiene, como sabemos, el respaldo unánime del oficialismo, de hecho ha generado cuestionamientos a la interna de la coalición de gobierno o posturas distintas, discrepancias, que tendrán que saldarse en el marco de la difusión parlamentaria. Compartíamos recién ese informe sobre la aprobación en general del proyecto ayer en Diputados. Y bueno, para conocer un poco más al respecto, vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Jaquembruch, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Jaquembruch. Un placer. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, bien de bien. Un placer. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Me gustaría comenzar, si le parece, por esto de la rendición de cuentas, porque es la última información que tiene que ver con este tema en particular que mencionábamos, este plan de relocalización o de erradicación, mejor dicho, de asentamientos, con estos fondos que se pretende que provengan de colonización y que justamente esa iniciativa ha generado a la interna, como mencionábamos, del oficialismo, discrepancias o distintas posturas. Desde el Ministerio de Vivienda, ¿por qué consideran que este plan, que ha sido marcado como prioridad del gobierno, va a ser positivo y va a cumplir con atender de manera urgente esta situación? Gobernar siempre es administrar recursos escasos. Indudablemente, lo que le importa al Ministerio es obtener los recursos necesarios para continuar un proceso que, como hemos dicho, es una política de Estado, pero que la velocidad de regularización no se acompasa con la problemática que hay en cuanto al crecimiento y en cuanto a los años que demora la regularización de los mismos. En ese sentido, el gobierno del Presidente de la Calle, como la Ministra Irene Moreira, han marcado la regularización y la prevención de asentamientos como una de las políticas de Estado. Y en ese sentido, desde Presidencia y desde el Ministerio, de alguna manera se buscó recursos que hoy estaban en el Instituto de Economización por impuestos que fueron creados en el 2006 y en el 2013, fundamentalmente un aumento de una tasa y una adicional. Indudablemente, como tú dices, trajo algunas discusiones internas y es bueno que así sea. Para mí, recién hablábamos fuera de cámara, yo soy ballista y de canelones. La ley de colonización la hizo don Tomás Barreta y Alberto Brause. Ballistas y de canelones. O sea, indudablemente uno tiene cierto cariño hacia lo que es esa herramienta que es colonización. Pero como decíamos, los recursos siempre son escasos en el Estado y en este caso el planteo es hacer un direccionamiento por un tiempo de esos recursos para tratar de darle un impulso mayor a la política de regularización de asentamientos y de prevención. Yo insisto mucho también que ambas cosas tienen que estar acompañadas. El Ministerio insiste que por un lado, y en la rendición de cuentas también está explicitado, de que por un lado tiene que haber recursos para acelerar los procesos de regularización de los asentamientos que ya existen, pero hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la prevención, en conjunto con las intendencias y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la fiscalización de la policía territorial. Usted habla de la importancia de colonización, eso es un argumento que ha estado planteado por parte de quienes discrepan con esta iniciativa. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos con Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que era muy duro y cuestionaba que se le retiren fondos a colonización que atiende a sectores muy pobres desde el interior del país para traerlos a Montevideo, que es la capital y que es un departamento que tiene más recursos para atender este tipo de situaciones. ¿Ustedes no están de acuerdo con esa postura? Primero, entiendo la posición que tiene Botana y como te digo, para mí es música para mis oídos, que un senador blanco del interior y amigo todavía defienda un instrumento ballista y de canelones, me encanta. Pero, indudablemente, como decíamos, son recursos escasos y los asentamientos no están solo en Montevideo, están en el interior también y también en suelo rural. Entonces, yo entiendo cuál es la visión, pero como ministerio, como Poder Ejecutivo, uno tiene que tener una visión más global y holística de todo el país y no solamente en una dicotomía entre interior y Montevideo, donde creo que es una percepción que nosotros, como seres humanos, siempre tratamos de hacer blanco y negro. Paula, ¿querías? No, no. Perdóname. No, no, este levanto la mano es para mis compañeros, para que sepan que quiero hacer una pregunta. No, no, yo encantado, pero uno se entusiasma a veces. No, está bien. En realidad, como somos muchos, preguntando entre nosotros, nos ponemos de acuerdo para que no quede desorganizado. Trataremos de... Pero es sobre este tema, en realidad, como para poner algunos números sobre la mesa. ¿Hay por lo menos 650 asentamientos según los últimos números? En Montevideo. En Montevideo. No, en todo el país. ¿En todo el país? En todo el país. Entonces, de acuerdo a la medición, hay dos mediciones. Una la organiza del Plan Mejoramiento de Barrios, que toma los asentamientos de 40 núcleos hacia arriba. Ahí hay 620. Después está la organización Techos, que toma de 10 núcleos habitacionales o viviendas hacia arriba, y ahí podemos hablar de más de 650. Bien. Más o menos. Digo, porque a veces se ven dos cifras. ¿Se entendió que Montevideo era... No, no, Montevideo es prácticamente el 50%, unos 320, 325. Va en relación con la realidad poblacional. El área metropolitana prácticamente es el 75% de los asentamientos. Bien. Alrededor de 650 asentamientos o más, miles de personas viviendo en esas condiciones. 200.000. ¿Cuánto se puede hacer con estos 30 millones que se van a transferir? Con este FEDICOMISO. ¿Qué es lo que se puede hacer con este dinero? Y depende del FEDICOMISO, lo va a estructurar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda lo que va a hacer es ejecutar. De acuerdo a cómo se estructura ese FEDICOMISO y la duración, va a depender la cantidad de recursos que se tengan. La intención de esta Administración es, por lo menos, duplicar lo que se ha gastado históricamente en asentamientos en los últimos 10, 15, 20 años. ¿Y eso en qué redundaría? Y va a acelerar prácticamente, si en este periodo se pensó en regularizar entre 27, 28 asentamientos, se puede llegar a regularizar 66. Y yo creo que la pregunta va por un tema que no te lo voy a eludir. Y, claramente, esto no alcanza, pero es mejor que lo anterior. En eso queremos ser claros. ¿Se solucionaría un 10% alrededor de un 10%? Y alrededor, sí, sí, pero se le daría una mayor celeridad en un proceso que, como decíamos, por eso insistimos tanto en la prevención y en trabajar junto con las intendencias, no solo en lo que tiene que ver con la policía territorial, sino también en soluciones que permitan prever y ponernos adelante el problema, porque hasta ahora el Estado ha corrido atrás de eso. ¿Y qué plazos, perdón, subsecretario, qué plazos manejan? Porque hablamos de la urgencia de este tema, ¿no? ¿Los plazos para la iniciación del fideicomiso este? Claro, y para... Bueno, lo primero que tiene que... Para que se ponga en práctica. Nosotros hemos disparado diferentes elementos que corren paralelos, porque no vamos a esperar a tener los recursos para, de alguna manera, empezar a trabajar. De hecho, se está trabajando y se continuaron todas las políticas que venían de gobiernos anteriores. En este sentido, lo que te decimos es que la LUC y el presupuesto, y también la rendición, ha dado herramientas al Ministerio que le permiten trabajar mucho más firme en el tema asentamientos. La verdad, ya sea como la declaratoria de emergencia habitacional, como el interés público de la expropiación de terrenos donde estén ubicados asentamientos, la exoneración de impuestos, o sea, hay toda una serie de herramientas. La ampliación del ámbito de trabajo de MEVIR, por ejemplo, parte de esos recursos, estamos estudiando la posibilidad de destinarlos a MEVIR para que esos asentamientos que están en zonas rurales los puedan tender MEVIR, para eso también el presupuesto. El senador Botana también tuvo una posición un poco crítica, si se acuerdan de ese tema, pero creemos que el Estado no puede renunciar a ninguno de sus brazos ejecutores para poder hacerle frente a esto. Nosotros pensamos utilizar el Plan Nacional de Relocalizaciones, el Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios, MEVIR y otros brazos ejecutores. Vamos a suponer que sale el fideicomiso, más todos esos elementos que están ya rodando, ¿cuál es el compromiso del gobierno en este tema? ¿Qué se puede hacer? Tenemos por el lado del fideicomiso un 10%, podrían erradicarse, unos 60... Yo soy muy cuidadoso, tú sabes siempre, en manejar números, porque después las expectativas, o sea, los japoneses dicen que hay que apuntar al cielo para pegarle al árbol. Nosotros hoy, el Plan Mejoramiento de Barrios, si estuviera a tope con el máximo del espacio fiscal, estamos hablando de 27. Con estos otros recursos podríamos duplicar eso. Como bien decían, 65, 67. A mí me encantaría llegar a los 650, pero claramente no vamos a llegar, pero sí se va a dar un impulso, y por eso insistimos mucho que el gran desafío del Uruguay, no de este gobierno, del Uruguay, es ponernos adelante el problema, y ver cómo podemos de alguna forma ir previniendo que no se continúen haciendo asentamientos. En ese sentido, la Ley de Ordenamiento Territorial está sufriendo un proceso de revisión que a fin de año va a ir al Parlamento, que no está directamente relacionada con la problemática de asentamientos, pero sí con una visión global de lo que tiene que ver el ordenamiento del territorio por parte de los gobiernos municipales, y creemos que ahí sí se puede empezar a solucionar el tema futuro. Porque otra crítica que hace Botana es, más que operar sobre lo que hay hoy en los asentamientos, o sobre erradicar los asentamientos, hay que operar en las causas que generan que crezcan, y si estamos hablando de que se puede, con este esfuerzo de sacar la colonización, erradicar un 10% de los asentamientos, queda la duda si al final del periodo no vamos a estar en la misma, si no se operó sobre las causas, si no vamos a seguir en más o menos la misma situación. Totalmente de acuerdo, las causas son múltiples, pero indudablemente una tiene que ver con el acceso a la tierra, y en ese sentido yo creo que hay que trabajar mucho con los gobiernos municipales, y a través de la Ley de Reglamento Territorial, favoreciendo los lotes con servicio para el acceso a la tierra a costos razonables y tal vez subsidiados, ¿por qué no? Así como se subsidia una cooperativa, así como se subsidia también a la promoción privada para la construcción de viviendas, y bueno, tal vez haya que pensar también en ese esfuerzo que hace la gente para acceder a un terreno que hoy no llega. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto y la propuesta integral del gobierno en el tema vivienda, contando lo que tiene que ver con los asentamientos y yendo más allá? Porque escuchaba hace unos días al senador Daniel Olesker, del Frente Amplio, y él planteaba números que daban cuenta de que en realidad, si bien estamos hablando de estos 30 millones de dólares vinculados a lo que saldría de colonización, en realidad el presupuesto para vivienda está disminuyendo, le hablaba por ejemplo del Fonavi que había perdido un 12% del presupuesto si comparábamos el 2020 con el 2019, hablaba del plan Juntos que en realidad no había actualizado por inflación, entonces también tenía un presupuesto en definitiva en términos relativos menor al que había tenido en 2020 respecto a 2019, y seguía los ítems y básicamente parecía que todo el presupuesto de vivienda se estaba reduciendo. Hay un tema que pasa por lo siguiente, en el 2021, en este año, había vencimientos importantísimos de deuda y había que de alguna manera ordenar la casa para no terminar en un gran problema. Por suerte ese canje de deuda se llevó adelante, indudablemente las rendiciones de cuenta van a poder ir acomodando esas circunstancias. Con respecto al Ministerio de Vivienda, no hemos frenado ningún programa que viniera, sí, es verdad, algunos hubo que reacomodarlos, hubo que de alguna manera ordenar la casa. O sea, retrasarlos. Algunos procesos retrasarlos, otros enlentecerlos, pero la intención es continuar con todos los programas de vivienda y con el Fondo Nacional de Vivienda, obviamente, direccionado hacia soluciones habitacionales para todo el país. Pero enlentecerlos, en definitiva, no es seguir retrasando el problema. Si yo voy a hacer el año que viene lo que tenía previsto para este año, ya el año que viene no voy a poder hacer lo que podría haber hecho si hubiera sacado el problema este año. Eso sucedió en el 2020, hacia el 2021, y ahora ese proceso se está solucionando. A ver, digo, miremos un poco, yo miraba mientras os esperaba a ustedes, digo, estamos saliendo de una pandemia muy problemática a nivel mundial. Pensar que esas cosas no impactaran en el Uruguay, además nosotros sabíamos que había un endeudamiento enorme y un déficit fiscal. Esas circunstancias inciden en todo el proceso. Para eso, ahora seguimos trabajando, y si todo camina bien, en el fideicomiso para los sectores de vivienda de deciles intermedios, que también, porque mucha gente nos pregunta, bueno, pero todo el dinero para las ocupaciones, y al final el que ocupa, y yo que todavía estoy trabajando y no he podido acceder y no he querido ocupar y pago un alquilercito, bueno, también estamos trabajando en ese sentido para traer recursos para un fideicomiso que va a estar en el entorno de los 150 millones de dólares para esos deciles. O sea, hay una visión de cada uno de los programas. Ahora, hace poquito con la vivienda promovida, se llegaron a 10.000 viviendas promovidas, 5.000 en este gobierno y 5.000 que venían del gobierno anterior. Se está trabajando en todos los quintiles de la población, a las cuales está orientado, obviamente, el Fondo Nacional de Vivienda, las cooperativas también. Ahora, ¿venimos con el pie en el acelerador? No, porque, como te decía, hay recursos que son escasos y hay que ver cómo se distribuyen. Y en este caso, las prioridades, claramente, en la rendición de cuentas, fueron la minoridad y, por otro lado, el lado de asentamiento. Ahora, el tema de las metas fiscales, usted mencionaba la situación económica del país, una de las críticas centrales de la oposición, y ayer quedó plasmado en la rendición de cuentas, ha sido ese sobrecumplimiento, como se dice, de las metas fiscales en detrimento de la población más vulnerable, apretarle el bolsillo a la población, decían ayer los legisladores frente a amplistas. Y, en ese sentido, se habla justamente de que el país tiene y tenía capacidad para endeudarse más para atender a esta emergencia sanitaria. Y, en ese aspecto, también puede estar incluido el tema, claramente, de la vivienda, del acceso a la vivienda, y, en particular, de los asentamientos. ¿A ustedes no les parece que...? Por ejemplo, en el tema de colonización, otra de las propuestas que hacía, o de los planteos que hacía Botana, era endeudamiento con organismos internacionales para atender a esta emergencia. Y eso también fue un planteo que se hizo por parte de la oposición en su momento, que el país tenía paño para endeudarse para atender a la emergencia sanitaria. Hay un ministro que no le fue muy bien de economía, pero que yo creo que dijo, cuando dice, que era Lorenzo, que dijo, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, yo creo que lo importante de este gobierno tuvo claras las prioridades. Primero era la pandemia, y tratar de que el entramado social no se rompiera. Yo creo que se logró. Y hubo una importante inversión en gasto social, en un montón de herramientas que permitieron al país salir adelante y se lo mira a nivel internacional con buena nota. Obviamente, la oposición tiene que hacer su juego, y está bien, es parte de la democracia que ellos planteen, sus discrepancias. Pero nosotros creemos que el país va en buen camino, se ha invertido socialmente, se ha puesto las prioridades, y no se ha desacomodado la economía, porque el gobernante tiene que ser como un buen padre de familia. Vos tenés que tener claro en qué cosas vas a gastar y cuáles son las urgencias. Y yo creo que este gobierno ha tenido claro cuáles han sido las urgencias y dónde hay que gastar. Y no seguir en un proceso de endeudamiento que puede comprometer a futuro el grado inversor de nuestro país. ¿Y cuando hablamos de asentamientos, no hablamos de una urgencia? Claro que son urgencias, pero no se generaron 650 asentamientos el 1 de marzo del 2020. Por supuesto que no, claro. Eso no hace que no sea una urgencia igual. Totalmente, y por eso está este FEDEICOMIS y por eso estamos en recursos que son escasos, viendo de dónde se puede sacar durante un tiempo para direccionarlo hacia esto. Ahora, yo pregunto, ¿es razonable aumentar, aumentar, aumentar el gasto? En algún momento hay que pagar. O sea que esta propuesta de Botana, en principio, no se llevaría. Por suerte, yo soy un hincha fanático de la bicameralidad, porque permite el mejoramiento del proceso de la ley. En Parlamento hoy, el diputado votó una cosa. Ahora pasa al otro proceso de Senado, donde indudablemente la voz del senador Botana va a ser escuchada, y bueno, él tendrá su trabajo. Entiendo, como le digo, yo entiendo lo que plantea Botana y tiene su visión como intendente del interior y como representante de Cerro Largo. Nosotros tenemos que, lamentablemente, tener a veces una visión un poco más amplia de todo el Estado y de todo el país, y en ese sentido, en recursos que sabemos que son escasos, a mí me encantaría que nos dijeran, miren, tienen 2.000 millones de dólares para gastar, hicimos un convenio, no sé, con un organismo financiero, pero la realidad es otra. ¿No se financia colonización con esta medida? No, no, para nada. Al contrario, en los dos temas que estamos hablando, colonización y minoridad, mi sector y el Partido Colorado fueron un poco los que insistieron en el cambio, tanto en que no fueran transferencias económicas, sino en apostar a que efectivamente la ayuda de la minoridad llegara al niño y no se pudiera desviar. Y en este caso es lo mismo, entendimos que había un espacio donde, sin desfinanciar colonización, se podían transferir recursos a una urgencia, como bien dijeron ustedes hoy, que son los asentamientos. Ahora, hace no tanto estuve en Bella Unión, donde estaba el barrio de las Láminas, que fue un barrio que se hizo muy famoso, tristemente famoso por las situaciones de miseria, de hambre que hubo como consecuencia de la crisis del 2002, ahí hay un barrio hoy, intervino la Intendencia, intervino el Estado, intervino los particulares, ONGs, en fin, un lindo barrio, no un barrio residencial, pero casitas de colores, en fin, con los servicios básicos. Enfrente hay un nuevo Las Láminas, ahí cruzando la ruta, hay un barrio tan pobre como fue Las Láminas antes de todas estas intervenciones, de casas de chapa, de nylon, y eso habla de dos cosas, habla de que la miseria persiste, porque nadie querría vivir así, pero también habla de gente que apuesta a que otra vez el Estado solucione como solucionó al otro lado de la ruta, que les haga una casa en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el encargue global de este tema? Porque si no seguimos en un... Que es un poco lo que dice Botana también, digamos, discutimos mucho con Botana, pero también lo escuchamos. Es un poco una calecita en la cual el efecto de las láminas, solucionamos uno y enfrente creció otro, digamos. El senador Botana, somos muy amigos, porque tenemos una visión en algunas cosas muy similares, y además él hace años que nos conocemos desde cuando formaba parte del gobierno de Valle, en un cargo en el Poder Ejecutivo. O sea que tenemos años de conocernos, y comparto eso. Por eso, si ustedes miran uno de los artículos de esta rendición de cuentas, justamente hace todo el proceso en cuanto a los desalojos, el proceso judicial que se tiene que llevar adelante, y de alguna manera compromete a los gobiernos municipales, pero también a otros organismos del Estado, en cuanto a la política de policía territorial, y en cuanto a los costos, y se forman nuevos asentamientos. Porque como bien dices tú, lo que hay que tratar es justamente de que no se continúen. Hay un componente social que hay que trabajar, que es el acceso a la tierra, y los recursos económicos para ese acceso a la tierra. Te pongo un ejemplo, recién hablábamos de canelones, ya te lo redondeo, porque los tiempos acá son escasos. Las Piedras, La Paz, Barros Blancos, Ciudad de la Costa, ¿cómo crecieron esos? Con terrenitos que la gente fue pagando a cómodas cuotas. Pero ahí los terrenos, tú vas a ver, y valen platales. La gente no tiene acceso a esos terrenos como tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, indudablemente... Más hacia la periferia, por eso se extienden y se extienden las ciudades. Bueno, esa es una vieja pelea que hay con los urbanistas, que hablan con respectivas. También las intendencias, en cuanto a la famosa mancha urbana. Bueno, hay que mantener un equilibrio, indudablemente, entre el costo, el precio, el legítimo ingreso que quieran tener los emprendedores, pero por otro lado, la necesidad de acceso a la tierra de personas que al no poder pagar, van y ocupan. ¿Qué es una ocupación? Es un fraccionamiento de facto. No logro por la parte formal, hoy ocupo y lo hago informal. Entonces, si después viene el Estado y lo formalicen, probablemente hay un mensaje erróneo hacia la sociedad de, bueno, hacelo de esta manera que accedes. Lo que pasa es que la pobreza no puede esperar siempre los trámites administrativos y avanzar en situaciones muchas veces que sean en regla, porque la situación de urgencia de la gente no lo permite. Yo diría que hay de todo. Hay situaciones de urgencia. Obviamente, puede haber. Siempre hay. Pero a ver, no podemos generalizar diciendo que los 650 asentamientos son de gente que se aviva y va a tomar lugares para que el Estado le termine construyendo una casa. No, pero sí creo que no hemos dado respuesta para acceso a la tierra a valores razonables. Eso sí, eso sí está claro, ¿no? Porque... En eso, digo, si tenemos que hacer un megaculpa como Estado, como sociedad, ¿no? Sí, tenemos que buscar la manera de que haya un acceso a la tierra a valores más razonables para que la gente pueda acceder. Porque si no, pasa esto. Lo hace por sí. Hakenbruch, bueno, tenemos que ir cerrando, pero quiero preguntarle por lo que comentábamos al principio también. El nuevo plan de construcción de viviendas en madera que va a estar en la órbita de MEVIR que fue lanzado por su ministerio en los últimos días y que además va a replicarse en varios puntos del país. ¿Cuál es la intención? desde antes del inicio de este gobierno, cuando recién a Irene Moreira y a mí nos designaron, Irene siempre le dio para adelante a todo el tema de la construcción de casas en madera. Porque veíamos que hay un montón de pinos y eucaliptus que se exportan sin valor agregado y en el mundo está yendo hacia la construcción en madera por la captura de dióxido de carbono y por los compromisos internacionales que ha asumido el Uruguay con respecto a la liberación de dióxido de carbono. Entonces, en ese sentido, tanto a nivel del presupuesto a nivel nacional, se ha impulsado darle valor agregado a la madera en el Uruguay y fundamentalmente orientarla al área de vivienda. En ese sentido, el convenio este que firmamos fue muy interesante porque MEVIR va a ser nueve casas que son, digamos, de alguna manera la intención de por lado clonar, pero ahí estaba el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Agencia Nacional de Viviendas, bueno, el Ministerio de Vivienda, obviamente, MEVIR, o sea, era un trabajo interinstitucional que de alguna manera va a ver todas las potencialidades y los problemas que pueda haber para la construcción de vivienda en madera y tratar de que eso se clone. Esto decimos que todas las casas van a ser en madera, no, pero entendemos que si a nivel mundial la madera es un elemento de construcción que se mira, creo que tú estuviste por Chile, ¿no? Sí, viví cuatro años allá. Bueno, allá la construcción de madera es tremendo, de hecho, se está haciendo contactos con el gobierno chileno para traer el conocimiento también con el gobierno de Finlandia y yo tiro otra, yo no sé si el Wood Framing, porque estas son casas de Wood Framing y el Steel Framing no tendrían que ser considerados ya sistemas tradicionales de construcción para no tener todo el proceso de tener que sacar DAT o CIR. Yo creo que por ahí también en generar procesos industriales de construcción de vivienda y abrir la cabeza a nuevos sistemas es lo que va a permitir bajar los costos y de alguna manera un mejor acceso a la vivienda. Los objetivos son 1.500 dólares en metro cuadrado. Los objetivos son lo más barato posible, pero sí, por lo menos llegar a 1.500, esperemos, llegar un poco menos. ¿Y comienza en qué departamento con Ribera? En Ribera y después ¿para dónde se va a extender? Y bueno, dependerá de MEVIR ahí en ese sentido donde quiera clonarlo porque acá la intención es que MEVIR tome el Wood Framing como sistema constructivo y en base a esa experiencia nosotros instalar el Wood Framing y el Steel Framing como un sistema constructivo tradicional en los sistemas constructivos del Ministerio. En breve porque se toca con esto, desde el cooperativismo se ha dicho acá en Uruguay ya hay un sistema que es más barato incluso que esos objetivos que es justamente el cooperativismo porque hay una parte de la intermediación que no participa y por lo tanto es más barato y que está en el orden de los mil metros cuadrados y vinculado con eso se quejan de que mil dólares. se quejan de que hemos tenido múltiples contactos tengo claro en eso se está trabajando hemos tenido un relacionamiento excelente con el sistema cooperativo con Fuga con Covipro y se van a seguir escriturando se van a seguir haciendo llamados lo del metro cuadrado es relativo porque hay un subsidio muy importante y que eso no se cuenta entonces es verdad y yo soy un hicha bárbara del sistema cooperativo también te digo no todo el mundo sirve para vivir en el sistema cooperativo y este no puede ser el ministerio de vivienda cooperativa tiene que tener todas las opciones si tú quieres vivir en cooperativa te vamos a dar toda la ayuda para que vos puedas armar tu cooperativa pero si él quiere hacerse su casita independiente también el ministerio tiene que estar entonces en ese sentido yo entiendo que ellos tienen la camiseta puesta y me encanta pero nosotros como una vez más tenemos que tener una visión global y decir bueno hay gente que quiere vivir en cooperativa y hay que darle los instrumentos uno como cooperativa propietarios otro como vivienda por ayuda mutua y bueno y habrá otras personas que no quieran vivir en propiedad horizontal y que también el gobierno y el estado tiene que darle las oportunidades no, yo lo traía con la escena a propósito de esa escena de proyectos eran 21 creo que avanzaron con 11 que ellos vienen atrasados no, no en eso ellos tienen bien claro se ha estado trabajando muy en conjunto con ellos y si ha habido un enlentecimiento pero también es cierto que en el gobierno anterior en los últimos dos años hicieron un embudo y lo dejamos por ahí muy bien Tabareja Kembruch subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial gracias por acompañarnos gracias a ustedes muy amable tengan buena jornada nos vemos pronto bueno amigos hacemos la